Ahora vamos con otra información. Golpe al microtráfico de drogas. Adolescentes fueron intervenidos por policías en la ciudad de Huánuco. Ellos vendían marihuana en centros educativos y la camuflaban hasta en la basta de sus pantalones. Dicen que en todas partes se cuecen habas. Tenemos el informe de ATV Perú, afiliada a la red de noticias Alba Visión. Veamos. Camuflada en sus mochilas. Dos paquetes que se están encontrando dentro del menor. O hasta escondida en la basta de sus pantalones. Este es uno. Grande fue la sorpresa de este grupo de serenos al intervenir a tres menores, quienes se dedicaban nada menos que a vender marihuana en la plaza de armas del distrito de Amanilis, Huánuco. Sin embargo, la ilegal mercancía también era distribuida en los propios centros educativos donde estudiaban. Este adolescente se mostró desafiante al pedirle su cartera. Dentro de ella se halló un pomo de vidrio conteniendo el alucinógeno. Abre, abre. No me grites. Ya no, ya abre. Abre, colabora con nosotros. No, pues simplemente no me grites. Abre, colabora con nosotros. Muéstralo, muéstralo. Sí, sí. Ya sacado. ¿Perdón? Sí. Justamente esta menor sería la encargada de recoger el dinero producto de las ventas. Todos fueron llevados a la comisaría para ser entregados a sus padres. Una nueva modalidad que estaría adoptando gente inescrupulosa con el fin de evadir a la justicia. Increíble, Hugo. Y amigos televidentes, mira cómo adultos inescrupulosos inducen a los jóvenes, los utilizan, los someten, los seducen a este tipo de prácticas para poder contaminar a más y más jóvenes y adolescentes. No solamente aquí, mira, allá también ocurre. No solamente es ver una imagen paralela, ¿no? Así es. Sucede en nuestro medio, nuestra policía trabaja arduamente en el tema. Hemos visto hoy mismo y en días anteriores, meses anteriores y desde hace mucho tiempo, cómo trabajan denodadamente para evitar que estos degenerados, que estos perversos que con su producto dañan la vida de la juventud, de la niñez, y los utilizan además porque saben que a través de ellos no encontrarán sentencia para ellos. Lo más grave, Hugo, y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones aquí y lo vemos también, muchas veces son hasta los progenitores de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Es decir, gente que ha perdido todo escrúpulo, que no tiene conciencia, ¿verdad? Y que lo único que buscan a una costa de su sangre, de sus crías, de sus hijos, ¿verdad? Es enriquecerse de manera ilícita, contaminando, dañando, destruyendo, matando a gente inocente. Pero si la ley terrenal no los procesa o no los encuentra, la divina los encontrará, aunque gracias a la divina, a la ley divina justamente, la policía encuentra y los ubica para poderles dañar, entre comillas, un negocio que ponen de manifiesto, como tú acabas de decir, para enriquecerse. Así es. ¿Qué te parece si mientras la policía sigue actuando nosotros nos vamos a un corte? Entonces nos vamos a un corte, ya regresamos.